¿Qué tal? Mi nombre es Francisco González, soy alumno de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, el programa de QFB. Soy alumno ya de décimo semestre y bueno, este es mi mural. Para comenzar, pues me gustaría darles una pequeña explicación de los elementos que conforman el mural. Como pieza central, pues tenemos lo que es el cuerpo humano, ya que, pues debido a la carrera en la que estoy, nuestro principal objeto de estudio es, pues el cuerpo humano y todas las interacciones que tiene con el ambiente. Quise representar el cuerpo humano desde lo más interno hasta, pues, cosas que igual no podemos ver a simple vista, como pues lo es el, como lo son los huesos, el músculo, el cerebro, nervios, neuronas, que, pues, sería todo lo que conforma a los seres vivos, bueno, al ser humano en sí. Y, pues, lo quise representar de una manera artística que pudiera ver, que pudiera verse más vistoso, más llamativo para, pues, aquellas personas que estén como interesadas en el estudio del cuerpo humano. También tenemos a la derecha lo que son algunos elementos representativos de, pues, del mundo en el que habitamos. Tenemos virus, bacterias, hongos. Tenemos a Dolly, que fue, pues, la primera oveja en ser clonada. Después, del lado izquierdo, tenemos plantas que representan tanto la parte medicinal como la parte biológica, ya que, pues, se pueden hacer muchos experimentos o se han hecho muchos descubrimientos gracias a las plantas. Después, en la parte de arriba tenemos, en la parte del cerebro, pues, vemos que sale como una rama que tiene un pajarito. El pájaro, pues, representa igual la parte biológica de mi carrera. Y, pues, el árbol, igual, desde un punto de vista más metafórico, pues, podría ser representado como el conocimiento que crece y se expande. También, en la parte superior del mural, pues, tenemos representados lo que son los modelos atómicos. Son los modelos más representativos que ha habido a lo largo de la historia. Y, pues, en el centro tenemos el modelo atómico, que, pues, también es parte del logotipo de nuestra carrera de QFB. De igual manera, pues, vemos que del ojo salen unas moléculas. Esto representaría la parte farmacéutica, que es como la búsqueda y la elaboración de fármacos, de nuevos principios activos que puedan ayudar a la salud de las personas. Después, pues, ya tenemos algunos otros elementos, como lo son cromosomas, el ADN, algunas moléculas orgánicas, que, pues, son parte importante de lo que representa la carrera de QFB. Y, por último, todo esto se podría englobar en un color azul, ya que, pues, el color azul es como el color representativo del área de ciencias de la salud. Y, pues, como sabemos, nuestra carrera pertenece al área de ciencias de la salud. Es por eso que lo quise representar con este color. Y, ya por último, me gustaría agradecer a la doctora Argelia, que es la directora de ciencias químicas, por permitir que se realicen este tipo de actividades dentro del área. Y, pues, esperemos que sea el primer mural de muchos. Y, pues, nada, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Y si pueden pasar y tomarse fotos, pues, más que encantado. Gracias.